¿Te puedo preguntar por qué llamaste a este pueblo? Vi el anuncio y llamé. Mi plan es estar entre solo y solísimo. Pues entonces te va a encantar Quintana. ¿Qué tal te va con la escritura? ¿Encuentras inspiración en Quintana? Tengo derecho a estar en crisis. La gente dice que somos como un pueblo fantasma, que ni siquiera existe. Mucha gente dice que somos un pueblo fantasma. ¿Qué se le ofrece? ¿Qué es lo típico? Lo típico, cuando uno llega a algún sitio, es presentarse. Antes se conozco. Aquí esos gentes son muy buenas, pero también muy asustadas. Raros sí que son. Usted es el visitante, ¿verdad? ¿Cómo lo sabe? Porque usted no tiene pinta de tener amigos en Quintana. ¿Qué ha ocurrido? Me ha matado. Ahora ha sido un lobo. Hay lobos aquí. Si los ve y los oye será porque existen, ¿no le parece? Voy a quedarme para hablar con toda la gente que conocía a la niña. A ver quién ha podido matar. A la niña de la justa. ¿A usted no se le ocurre nadie? Ustedes los de la ciudad se creen invencibles, pero luego son los primeros en caer. Si hay alguien que tenga que decir algo, ¡que lo diga! Estás escribiendo un libro sobre el pueblo. Y está todo lleno de mentiras. Creo que deberías irte. ¿Quién es de ahí? ¡Que se vaya! Bienvenido a Quintana'ar. ¡Nada que salga de este bosque va a conseguir asustarme! ¡Nada! ¡Muerto el perro sacó la rabia!